Tras tomar conocimiento a través de un vecino con domicilio en el barrio Mitre, de que él había comprado un vehículo, un Ford Fiesta modelo 99, del año 99. Posteriormente lo había publicado en las redes sociales como para venderlo. Días posteriores a la publicación, se presenta en su domicilio una persona con intenciones de comprarlo. En esa ocasión le dice para probarlo, salen a dar unas vueltas y en un momento dado lo hace detener la marcha del rodado y le exhibe una supuesta creencial haciéndose pasar como personal policial, diciéndole que el vehículo tenía impedimentos legales, que tenía un pedido de secuestro, diciéndole también que no lo iba a secuestrar por el momento. Posteriormente se retiró del lugar el día viernes, se presentan nuevamente en su domicilio a bordo de una camioneta. Esta persona juntamente con otros dos más que los describe, también haciéndose pasar por personal policial, que serían de la división de investigaciones. En esa oportunidad proceden al secuestro del vehículo, diciéndole que no lo iban a detener a él, pero que iban a secuestrar el vehículo. No se labra ningún acta ahí en el lugar, lo que le llama la atención a esta persona. Posteriormente, tras un recorrido juntamente con el dueño, se procede a localizar el vehículo en calle 25, entre 12 y 14, en proximidades del Hotel Hualoc, donde se procedió al formal secuestro del rodado, intervino personal de criminalística. En estos momentos se está tratando de averiguar, conforme a los datos aportados por el damnificado, también algunas cámaras que pudimos acceder, a los fines de tratar de identificar a estas personas que realizaron esta maniobra. Quiero aclarar que todo procedimiento que lleva a cabo el personal policial, sea de investigaciones o sea de cualquier unidad, cuando va a proceder el secuestro sí o sí se le abra un acta en el lugar. O sea que si no lo hace es porque está obrando de mala manera, así que esa situación tienen que tener presente todas las personas que son víctimas de este tipo de accionarios.